Ya sabes, tienes un minuto para adivinar el título de cinco canciones o cinco intérpretes que van a sonar el tocadiscos. Pero ese disco sonará a la velocidad a la que tú corras encima de él. O sea que tienes que ir ajustando la velocidad para que suene bien la cosa. Ya sabes, tienes un minuto. Cuando creas que sabes el nombre del intérprete o de la canción, lo dices en voz alta. Si dicen que vale, pues bajas abajo y le das al interruptor. Y si no lo sabes, puedes cambiar también de canción. No te quedes atascada en el mismo tema si tú sabes que no dices, pum, bajas y cambias el tema. Vale, venga. Bueno, pues vete yendo para allá que vamos a hacer las apuestas. ¿Cuántas creéis que va a acertar? ¿Cuántas hay? Cinco como máximo, un minuto. ¿Cuántas dices tú? ¿Una? Pues yo digo tres. Bueno, menos como al final sean dos. Yo voy a decir que tres también. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos esto? Bueno, Adriana, aquí ya te veo lista. El tiempo empieza ya. ¡Ay, qué cabez! ¡Ostras! Y si no sé el nombre... El grupo, la canción. Esta es un grupo de estos heavy chumbos. Pasa, pasa, Adriana, pasa, pasa. Oye, esta es la de Metallica. Adriana. ¡Metallica! Pasa, pasa. Si no le sabes, pasa. Dale, que cambia el tema. Que cambia la canción. ¡ ülken! Hacen galón. ¡Hacen galón! Has acertado dos canciones. Y el primero era ACDC, Autopista al infierno. ¡Es verdad! ¿Sabes qué dicen que trae malfario dejar los zapatos encima de una mesa? Pero si ya está, si ya ha vestido casi. No lo sabemos, no lo sabemos que quedan muchos puntos todavía por jugar. ¿Cómo van las cosas? Bueno, bueno.